Desde la Asociación de los CREA, la región Santa Fe Centro, nos hacen llegar la invitación y se la transmitimos a todos los interesados. El próximo 9 y 10 de octubre vamos a Eusebia, allí en el campo de Raúl y Darío Beltramino. Allí va a haber una jornada a tranqueras abiertas y esto van a abordar allí temas de agricultura, lechería y ganadería. Va a haber plot demostrativo, una jornada realmente de capacitación. Estaremos el 9 y 10 de octubre próximo en ese campo allí de Eusebia, junto a todos ustedes. Estima una presencia entre 1.400 y 1.500 productores que son integrantes del CREA y también de otras regiones que van a responder a esta gran convocatoria. Y allí estaremos presentes para compartir con todos ustedes esta gran jornada de la manera de aprender y del estilo que lleva adelante todo el grupo de los CREA.